¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Eurotrack Simulator 2 Multiplayer. Mi nombre es Closso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior. Vamos a acabar, que dejamos aquí en mitad del camino por unos problemillas técnicos. Así que nada, vamos a acabar el trabajo. Seguro que me dicen que llego tardísimo, pero tardísimo porque hace prácticamente una semana desde la última vez que jugué. Y nada, vamos a ver cuántos kilómetros nos quedan. Me parece que tengo que dar la vuelta, si no me equivoco. Cancelar trabajo actual, carga, tal, especial, a ver. Ganancia por trabajo, esos son los daños, nada. 615. Y me parece que tenemos que dar la vuelta. Voy a salirme en esta gasolinera y a ver un momento el mapa. Esta vez estoy en solitario y va a haber avisado a alguien para jugar aquí en el multiplayer con gente. Pero no había nadie conectado y bueno, pues tengo que grabar sí o sí. A ver, yo tengo que venir aquí. ¿Cómo coño quito? Así. Así. Vale. A Vax. Vax. Que es lo que nos queda. Distancia de viaje 323 kilómetros. Perfecto. Pues nada, vamos a dar la vuelta. Terminamos este trabajo. Y al mío. A ver, ¿qué tal? Bueno, ya habréis visto, bueno, seguro. Habréis visto el sorteo de la copia del Dream Pack 2 de Assetto Corsa. Tenéis hasta el lunes para participar, hasta este próximo lunes. Así que participad, joder, que es gratis. Y si no tenéis Assetto Corsa, pues lo podéis conseguir para un amigo o para quien sea, ¿no? Y quedar de puta madre. Eso siempre está guay, ¿no? Y poco más. Hemos vuelto con Life is Strange, que lo visteis ayer. Y ya sabéis que espero siempre a que salga la traducción a español, porque no todo el mundo tiene por qué saber inglés y porque es más cómodo no tener que estar traduciendo en tiempo real, porque si no sería imposible. Sería imposible. ¿Qué coño? Que en este canal se habla en español y ya está. Y punto. Así nos entendemos todos perfectamente. Así que nada, vamos al lío. Hay una cosa que quería comentar y es que últimamente viendo los analytics del canal... No sé si puedo dar la vuelta aquí. No, aquí no puedo hacer un cambio en sentido. Sí, sí que puedo. A ver, viendo los analytics del canal veo que hay un gran porcentaje de visitas, de reproducciones en el canal de gente... Ya lo comenté en el directo de Sobrevive Novato. Pero lo vuelvo a conectar por aquí por si hay gente, oye, que no le gusta Minecraft o lo que sea y no ve Minecraft y ya está. Un porcentaje muy alto de esas reproducciones son de gente que no está suscrita. Y me ven todos los meses, pero no están suscritos al canal, ¿no? Y entonces os pido, por favor, eso es una petición que os hago si no os importa, que todos aquellos que me sigáis y que no estéis suscritos al canal, que os suscribáis. ¿Por qué? Porque puede ser una tontería. A mí no me van a pagar ni un duro porque os suscribáis. O sea, que a ver si me entendéis. Que no porque estéis suscritos yo voy a ganar dinero. Simplemente, pues, para que el canal... Para que ayudéis a que el canal crezca. Porque no es lo mismo que alguien vea en YouTube, por ejemplo, le llega un vídeo mío y ve que el canal tiene 1.400 suscriptores. Que vamos camino de 1.400 suscriptores. Pues no es lo mismo que vea un canal con 1.400 suscriptores a que vea un canal con 10.000 o con 15.000 o los que sean. Es que es un porcentaje altísimo el de la gente. Que yo lo entiendo, ¿eh? Que a mí me pasaba también antes. Yo seguía varios youtubers y demás. Pero no me suscribía a sus canales, a lo mejor, ¿no? Y no entendía muy bien cómo funcionaba esto, ¿no? Y, bueno, pues, es una forma de ayudarme a crecer. Yo sé que en los directos muchos me decís Joder, es que tú deberías tener más suscriptores. De hecho, el otro día en el de Sobrevive Novato, por ejemplo, me dijeron, es que no entendemos por qué no tienes más suscriptores. No sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues, es precisamente por eso, ¿no? Porque me veis muchos y no estáis suscritos. Entonces, pues, os pido eso, ¿no? Si os apetece y tal, me ayudaríais un montón a ver cómo crece el canal. ¡Uy! Y un montón de gente aquí parada, macho. Perfecto. Y poco más, deciros que estoy muy contento y que a ver si poco a poco puedo conseguir cosas, más cosillas para sortear entre vosotros. Oye, todo lo que sea gratis, de puta madre. Si me lo envían las compañías para sortear, ¿eso qué os lleváis? Siempre, siempre que puedo, siempre que puedo, ya sabéis que lo hago, intento, a pesar de que no es, ya os digo, un canal grande, pues, como llevo muchos años ya en el sector videojuegos, como prensa y demás, pues, conozco gente y, pues, cuando pueden, cuando pueden, pues, me envían una clave para vosotros o lo que sea, ¿no? Y eso está guay también, así que, esto es el lío. Seguidme en Twitter, que lo digo muchas veces, no me canso de decirlo, seguidme en Twitter para participar en los sorteos y demás, me tenéis que seguir en Twitter y estar suscritos al canal, si no, no vais a poder participar, melones. ¡Uy! Voy a quitar... Eh... No. ¿Cómo son las... Ay, las luces largas. Es que, claro, juego tantos... Uy, ha habido un cambio de color ahí un poco raro, no sé si os habéis dado cuenta vosotros, pero yo he visto como un cambio de color ahí rarísimo. Muy raro. A ver. ¡Hostias! Es que tiene... Claro. Va un poquito el... Este amigo Herke de delante iba un poquito lagueado y me ha dado miedo entrar. Vamos, Mercedes. Me gusta más mi camión. Si no visteis el episodio anterior, os lo recomiendo. Vale, vale, perfecto. Porque este estamos siguiendo directamente. Normalmente hacemos por cada episodio un trabajo o dos y los terminamos, pero este es la continuación. Espero que se vea todo bien, porque estoy subiendo un vídeo a la vez que estoy grabando este. Espero que vaya todo bien. Me encanta esta zona, ¿verdad? Viendo zonas nuevas. Venga a pastar. ¿Cómo se vienes aquí? Madre mía. Creo que estamos en la zona... Sí, esta zona... Es que no sé si es del Goynest o de... No, creo que es de... Estamos en Noruega, por ahí, ¿no? En Escandinavia. A ver. ¿Cuánto queda? No sé cuánto queda. Debe de quedar poquito ya. Si nos da tiempo... No sé si hacerlo no muy largo. Sé que os gusta mucho Eurotrack. A vosotros, que está... Lo estáis viendo mucho, que lo seguís mucho. Entonces, no sé si... Me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo y demás. Es que os parece que los vídeos, pues... No sé, a mí me... Yo, por mi parte, haría variado, ¿no? Pues un vídeo de 20 minutos, otro vídeo, pues a lo mejor que sea un poco más largo, otro vídeo de una hora. No estipular la duración de los vídeos de Eurotrack, ¿no? Pero sí, oye, si se os hace pesado un vídeo de una hora, de hora y pico. El anterior llegó casi a una hora, creo. Fueron 40 minutos o por ahí. No sé, yo creo que... Creo que está bien, ¿eh? Está mal que yo lo diga, pero creo que está bien. Pero, como siempre os digo... El canal se adapta un poquito a... A vuestros gustos. A ver... Que voy un poco lanzado, espero no volcar. Que ya me pasé de frenada en el episodio anterior. Es que... Mola... El cielo, tío. Es una pasada. Es una pasada. Fijaos, qué bonito. Qué nube es. Madre mía. Últimamente me estáis diciendo muchos que estáis usando Facetrack Noir y que tenéis algunos problemas para configurarlo. No sé, yo es que no sé. Si os habéis bajado el parche, que hay un installer, hay un .exe que es el installer principal. Y un poquito más abajo, en la misma página, está el .exe, que es como un parche que soluciona algunos problemillas. Si tenéis eso bien instalado, como dije en el tutorial, no deberíais tener ningún problema. Bueno, de hecho, ya lo veis. Qué va, perfecto. Es acostumbrarse también, ¿vale? Al principio puede parecer un poco raro. Pero es acostumbrarse. No tenéis que hacer movimientos super bestias. Ah, que me la meto. Ni nada por el estilo. Tenéis que hacer movimientos suaves. Sin volveros locos, tampoco. Es como si manejaseis con la vista el ratón. Y ya está. Tomároslo así. Qué chula esta carretera, ¿no? Qué peralte más guapo tiene aquí. Una carretera bien peraltada, ¿no? Como aquí en España. Madre mía. Bueno, si antes lo digo, este tramo está mal peraltado. Si os habéis dado cuenta, tiene que inclinar al revés. Para contrarrestar la fuerza centrífuga. Toma ya un dato coñazo que suelta el oso aquí. Oh, oh, oh. Qué bonito esto. Es precioso, macho. A ver si es cierto. Creo que dijo el amigo Regentor que estaban trabajando en nuevos DLCs. Creo que lo comentamos ya en el episodio anterior. En España y Francia y no sé qué más. Tengo ganas. Tengo ganas. Porque es que lo que sí hacen bien en Eurotrack es que cada mapa se caracteriza muchísimo. O sea, se diferencia mucho cada mapa. En cuanto al paisaje, el tipo de carreteras. Hostia, hostias, hostias. Qué lagazos. Y al de adelante también le ha metido un lagazo que te cagas. Hostias. Eso sí, en el multi hay algunas zonas como aquí que mete unos lagazos de cojones. Ya lo habéis visto. Ya lo habéis visto. No me he fijado ni siquiera. Hostias. ¿Soy muy bajito el claxon o soy yo? ¿Por qué? No lo sé. ¿Lo escucháis? Sí, todo bien. Pero el claxon. El claxon no. En fin. Venga. Aquí. Punta tacón bajando marchas. Me encanta conducir en este título, en este simulador con cambio manual. Es una pasada. ¿Y ese qué hace? ¿Está todo furious ahí? Tirando las señales. ¡Madre mía! No sé lo que están diciendo en el chat porque hablan en un idioma que yo desconozco. Bajo. Bajo. O como se pronuncie. ¿Veis? Este tipo de carretera ya es diferente. Ya es más similar a lo que encontraríamos... Es más similar, está mal dicho. Es similar a lo que encontraríamos en... En España, por ejemplo, ¿no? Ya tiene que quedar poquito. Y creo que va a quedar un vídeo... Bien. Veréis la hostia que nos van a meter por llegar tarde. Van a quitar pasta por todos los lados, pero bueno. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y tengo muy poco dinero. Es que tengo muy poco dinero. A ver si tengo 70.000 pavos. Mola, mola, mola en estas carreteras. Qué bonito con el lago aquí, macho. Es que me quedo... Os lo juro, ¿eh? Me quedo flipad con los paisajes. Me quedo flipadísimo con los paisajes. Es una puta maravilla. Fijaos. Sí, ya estamos llegando. No sé dónde estamos ahí al lado. Qué bonito. Hostias, que me salgo. Qué bonito, qué bonito. Qué puta pasada. A ver cuándo dicen cuándo sale... El American Truck Simulator. Doble embrague y metemos la marcha número 10. Ya estamos llegando a más bajo. Me cago en una puta. No sé pronunciarle. Me pone de una hostia. No sé pronunciar algo. No sé pronunciar algo... No sé pronunciar algo. No sé pronunciar algo. No sé pronunciar algo. Pues dónde adivinense este arriba. por aquí, por aquí tomamos el semáforo en rojo y bueno pues hoy un vídeo cortito unos 20 minutillos de vídeo, que no está mal hemos visto cosas nuevas, por lo menos, fijaos este camión que tiene aquí la cama, me hubiese gustado que viséis mi camión, vamos a ver mi camión en un momento para que veáis todas las chorradillas que tiene del DLC este que han sacado hace poco de objetos ¿dónde coño es? esto es un puto McDonald's tío, ¿no? parece o un Burger King vamos Norfoot ¿dónde cojones tengo aquí, no? ¿qué tú haces compañero? aparcando vamos a dejar que aparque un momento a ver y aprovecho un momentillo eso es vuelvo vuelvo a poner el Face Track que veo que no lo he calibrado bien al principio y seguimos ya está ya está ya aparcado este venga vete a tu puta casa salado no sé muy bien como coño voy a aparcar aquí así así, ¿no? lo estoy haciendo bien a ver a ver si así lo hacemos bien o no no tengo ni idea porque no estoy viendo nada por los retrovisores creo que la estoy liando muy parda ah, no, no, no no la estoy liando tan parda a ver se me ha ido un poco la verdad madre mía la que estoy liando no, no para allá no, coño es justo al contrario ahí, ahí, ahí ahí tampoco es tío ¿qué estoy haciendo? hostias que le doy coño madre mía ahí, ahora hostia da un poquito ahí a la caja ¿eh? en serio socorro ahora madre ya ay tarde ya lo sé yo que tarde pero por lo menos si me das algo de pasta te lo agradezco ¿cómo? cero me cago en la puta me cago en la puta chaval ¿qué me estás contando? coño en fin a ver si conduzco ahora salgo con mi camión ¿no? aquí estamos con mi camión bueno pues aquí lo tenéis la taza las choflas de sol el perrete fijaos el perrete ahí va ahí va que se mueve todo ahí va que se mueve todo como 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 mola se mueve todo tío eso está genial la verdad y son chorraditas son muchas chorradas pero está guay oye bueno fueron 3 euros y algo me parece que costó y se me fue la pinza y me pillé unos cuantos DLCs ya que sé que os gusta la serie y el juego y demás y lo dicho lo aproveché y los compré así que tengo Eurotrack al completo por ahora así que nada más muchas gracias a todos por verme suscribíos al canal si queréis estar el día de las 6 activas como Life is Strange tenemos Sobrevive Novato la segunda temporada Seto Corsa y mucho más dale like comentad y compartid que os agradece y hasta el siguiente vídeo adiós